Desarmamos la lámpara con mucho cuidado con un destornillador y vemos las partes. Ahí tenemos el casquillo con rosca, la base, el balasto electrónico y el tubo fluorescente. Cuidado con el tubo fluorescente, puesto que tiene fósforo y vapor de mercurio, que es peligroso para el organismo. Acá observamos la plaqueta, el balasto electrónico, los dos cables de 220 volt y los cuatro cables de salida, uno, dos, tres y cuatro, que van al tubo fluorescente. Ahí vemos de la parte anterior el balasto electrónico y de la parte posterior se ven los 220 volt y los cuatro cables para conectar. Ahora vamos a ver las conexiones del circuito. La conexión de la plaqueta al tubo fluorescente. Ahí observamos la plaqueta o balasto electrónico. Ahí tenemos la lámpara o tubo fluorescente. Y los dos cables de alimentación a 220 voltios, donde hay un fusible, este fusible a veces está quemado, hay que cambiar y verificar. Ahí tenemos uno, dos, tres, cuatro salidas al fluorescente. Dos salidas en un extremo y las otras dos salidas al otro extremo. Ahora hacemos el estañado de la plaqueta. Estañamos bien las conexiones donde vamos a colocar los cables y reforzamos si es necesario, si está flojo alguna parte. Recordamos ahora cómo tenemos que conectar los dos cables de 220 y después los otros cuatro cables. Allí armamos nuestro primer montaje en un caño de PVC, donde después la plaqueta o balasto electrónico colocamos dentro del tubo. Ahí colocamos los zócalos en el tubo PVC y probamos el encendido de la lámpara que está en perfecto funcionamiento. Ahora vamos a armar un fluorescente con balasto eléctrico, el sistema antiguo, para después hacer la comparación de consumos de electricidad en los dos casos, de bajo consumo y de alto consumo. Ahí están colocando el zócalo, esto viene prearmado de las casas de electricidad, se vende así. Aquí se coloca el zócalo, ahora la base del arrancador se coloca a presión y luego el arrancador propiamente dicho en la base. Luego colocamos el cable de alimentación, hacemos todas las conexiones con el enchufe y cerramos todo. Luego colocamos el tubo fluorescente y hacemos la prueba para ver si está todo bien conectado. Enciende bien y ya podemos hacer el análisis de los consumos. Primeramente vamos a hacer la lámpara de bajo consumo con un amperímetro y se observa 0,07 amperes. Ahora la lámpara con balasto eléctrico y arrancador, la intensidad nos va a dar, según el amperímetro, 0,27 amperes. Ahora hacemos un análisis de consumo de potencia. Tenemos la intensidad fluorescente bajo consumo y la intensidad fluorescente con balasto eléctrico sistema antiguo. Para la intensidad de bajo consumo tenemos esa intensidad de 0,07 amperes y la potencia se calcula multiplicando el voltaje por la intensidad. 220 voltios por 0,07 amperes y nos da 15,4 watts. Para el otro fluorescente del sistema antiguo la intensidad de consumo es 0,27 amperes. La potencia se multiplica voltaje por intensidad. Tenemos 220 voltios por 0,27 amperes y nos dio 59,4 watts. Dividimos los dos consumos y nos da 385% casi 4 veces de ahorro de energía. Ahí vemos uno de los fluorescentes que están hechos con machimbre que es el segundo montaje y observamos la diferencia. El de la izquierda tiene balasto electrónico y el de la derecha tiene balasto eléctrico sistema antiguo. Ahí se ve que la iluminación del sistema con balasto electrónico esta es mucho más clara, se ve sobre la mesa, se ve más clara la mesa. ¡Gracias!